hola público bello que tengan una bendecida tarde aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora compartiré con cada uno mi opinión con relación a un vídeo que le grabaron a titi y araceli en escondida de ambos en donde se ve con claridad cómo es que araceli le hace entrega de unos cuantos céntimos a ti explican a su vez en el vídeo que minutos antes araceli había recibido dicha donación de parte de una suscriptora ahora bien el titi justifica lo que se logra apreciar en dicho vídeo diciendo de que el vídeo está mal interpretado que las cosas no son tal como se logran entender en lo que se observa en el mismo ahora bien compartiré mi opinión espero no faltarles el respeto con lo que hable en este vídeo si llega a pasar de antemano les pido mil disculpas para mi punto de vista araceli tiene que estar consciente que si una persona decide mandarle un granito de arena es con la intención de que ese dinero ella lo sepa invertir en algo productivo y positivo para ella y para su hijo yo sé que ella está enamoradísima hasta más no poder de titi pero una cosa es que se apoyen uno al otro cuando se es necesario y otra muy distinta que ella tenga que quitarse el pan de la boca para dárselo al hombre alimentándole así al hombre el vicio de la cerveza el vicio de las maquinitas titi tiene que estar consciente que en vez de ser una carga para la mujer tiene que ser ese hombro donde ella puede apoyarse un amor con conveniencia no es amor el titi tiene que dejar de ser ese tititero que utilice a araceli como títere que mueva una pita que mueva otra a sabor y antojo porque entonces solamente estaría haciendo un daño de lo más profundo en araceli araceli tiene que abrir los ojos darse cuenta que como mujer vale mucho pero ella no merece que la vean como un juguete ella tiene que estar consciente que lamentablemente su actitud ha hecho que más de una persona la critique, la juzgue y le desee el mal araceli tiene que amarse ella y amar a su hijo por sobre todas las cosas tiene que darse cuenta que un hombre es reemplazable un hijo jamás yo sé que araceli quiere mantener ese hogar unido pero un hogar forzado no tiene futuro un hogar forzado fracasa fácilmente porque está edificado con palitos sin fuerza encima de arena movediza deseo de todo corazón que araceli abra los ojos se dé cuenta que ella merece ser amada merece ser atesorada merece ser valorada merece ser respetada araceli tiene que abrir los ojos y aprender de quien en verdad le puede enseñar algo positivo y productivo ella tiene que dejar las cosas que no le hacen bien atrás y ponerle atención a las cosas que la pueden sacar del lugar donde se encuentra ella necesita ayuda solamente se le podrá ayudar el día en el que ella lo decida por completo y Titi que abra los ojos y se dé cuenta si vale la pena usar como juguete a la única mujer que lo ama en verdad porque una bonita casualidad no llega dos veces en la vida de uno porque una persona que ama de verdad solamente llega casualmente en la vida de uno una sola vez que él se dé cuenta si es mejor luchar junto a la mujer que tiene en su vida para la prosperidad o simplemente abandonarla egoístamente para luchar por lo momentáneo fuera del hogar solamente es mi punto de vista nos vemos en la próxima